Hola, hola mis queridísimos, bienvenidos hoy más que nunca, qué gusto tenerlos por aquí porque quiero agradecerles por tanto cariño y apoyo como vieron en el título del video con unos premios increíbles de suscripción a Disney Plus por un año, salta buenísimo los que han estado pendientes saben que este año ha sido un cambio a 360 para el canal porque pude por fin dedicarme un 100% a este proyecto que amo tanto que comenzó por allá en el 2015 les estoy hablando del circo del sol que vuelve a Colombia es una gran vitrina comercial con historias muy controversiales que lo harán divertir y morir de risa pero por primera vez le comencé a meter la ficha y el amor que se merecía antes era solo un hobby, hoy en día es mi trabajo y es la felicidad no es nada porque es algo que me apasiona hacer se lograron más entrevistas con artistas internacionales estos temas de platicarlos, de ponerlos sobre la mesa el interpretado a Diego gracias a mí me han agradecido con tu tiempo y estoy aquí en las redes de Maritza para decirles que no se pierdan estaba muy feliz de estar acá charlando con vos me encanta traerles contenidos que todo lo que tenga que ver con cultura y entretenimiento y que sea de interés para ustedes así que por ello es tan importante para mí pues darles las gracias ya casi somos 10 mil seguidores y poderlos premiar así sea con algo pequeño no puedo a todos pero pues en esta oportunidad hay 6 ganadores lo que deben hacer es muy sencillo obviamente estar suscritos a este canal habrán 3 formas de ganar como es la primera es comentando en que país se encuentran y que es lo que más les gusta de mis contenidos sugerencias de mejora de nuevos temas que ustedes quieran ver para el próximo año lo que ustedes me quieran compartir y finalizan con un Mari quiero mi Disney Plus sortearé varias suscripciones por los comentarios así que la segunda será para aquellos que recomienden el canal en sus historias de Instagram me etiquetan para poder verlas y replicarlas si comentan y recomiendan pues son dos oportunidades diferentes de ganar y ahí una tercera finalmente para aquellos que me brindaron su apoyo durante todo el año que estuvieron súper juiciosos viéndolos, comentando, recomendándolos hasta sus redes sociales ver que esos los selecciono yo y listo voy a publicar un video no sé si hacerlo en vivo para el 30 de diciembre en la noche que podamos charlar o si no el 31 de diciembre en el transcurso del día voy a subir un video pues ya pregrabado en el que por medio de una plataforma que se llama AppSortedores se dan cuenta que yo hago esto súper transparente, nada de roscas, la aplicación elige los ganadores tres oportunidades, la primera les recuerdo comentar aquí la segunda por compartir en sus historias y la tercera los voy a elegir yo a quienes estuvieron pues apoyándome durante todo el año gracias por tantos mensajes tan lindos que ustedes me brindan en los videos, por interno, en publicaciones mientras más siga creciendo el canal pues más voy a tener yo oportunidades económicas de poderles brindar pues premios, regalos que más adelante pues imagínense que los pudiéramos conocer compartir una cena, compartir en algún evento, no sé pero todo eso se va a ir dando mientras sigamos creciendo y pues todo esto es gracias a ustedes pásenla increíble para donde va a finalizar este año con sus familias, con sus amigos pues activen la campanita para que cuando vean ganadores así súper grandes pues sepan quiénes son los quiero y a participar, a participar vayan, 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 que está muy fácil los amo vayan, 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 vayan Gracias.